Hola y bienvenidos una vez más al canal 3D en Acción. Continuando con el parque infantil, en esta quinta y última parte vamos a modelar los columpios. Comenzamos. Aquí tenéis el PDF que os dejaré en la descripción del vídeo, en el que podemos ver, arriba a la izquierda, el conjunto de los dos columpios y cuatro detalles ampliados para la articulación que sujeta las cadenas de los asientos, el tensor de las vigas inclinadas, el asiento y la placa que está al final de la viga principal. Antes de nada, como en otras fases, lo primero que haremos es crear una nueva etiqueta y la llamaremos columpios. Y nos colocamos en ella. Para movernos más rápidamente por el modelo, lo que vamos a hacer es apagar las etiquetas que no necesitemos. Vamos a hacer la viga principal. Haremos una guía horizontal desde esta línea hacia arriba a una altura de 259. Haremos un rectángulo con esta intersección, en el plano rojo, con una medida de 310 por 20. Y tiramos hacia afuera 7 centímetros. La seleccionamos, aplicamos material y creamos grupo. Vamos a colocar los tapones de los tornillos que irán al extremo de la viga. Guía 5 y guía 5. Tomaremos este tapón y le ponemos en esa intersección. Como veis, lo que hay que hacer ahora es rotarle 90 grados. En el plano horizontal, 90 grados. Vamos a convertirle en único, porque aunque está en la etiqueta columpios, si entramos en él, los elementos que lo forman están en estructura de torres. Vamos a pasarlos a columpios. Ahora toca copiarlo hacia abajo. A una distancia de 10. Vamos ahora con las dos vigas en V. Haremos esta guía vertical y una paralela esta por el suelo. colínea desde esta intersección en el eje rojo a 70. Aquí arriba, otra línea paralela al rojo a 6. Que no iremos con el fin de la de abajo. Ahora vamos a hacer una copia de esta línea para darle grosor de 8. Por lo tanto, perpendicular a ella hasta que aparezca magenta 8 centímetros. Esta línea la podemos borrar y este trozo también. Vamos arriba y cerramos. Esta cara la empujaremos 10 centímetros. Seleccionamos todo y le aplicamos material. Vamos a ajustar la textura. Para hacer que las vetas vayan en dirección de la máxima dimensión. una vez hecho esto, lo convertiremos en un componente. Vamos con la simetría. Haremos una copia sobre el eje rojo y le daremos la vuelta en el rojo. Ahora toca desplazarla. vamos con la placa que está en esta zona. Hacemos una guía hacia abajo a 32. Podemos dibujar de esta intersección a esta y la prolongamos. Y la prolongamos. Por el otro lado igual. Vamos con los redondeos. de estas dos líneas vamos a cambiar el arco a un rayo de 7. Este rayo lo cambiamos a 4. y en la otra esquina igual. Ahora podemos tirar hacia afuera un espesor de 2. Y hay algunas aristas que hemos de borrar y otras suavizar. Seleccionamos aplicamos color y creamos grupo. Vamos a colocar los 4 tapones y haremos 3 guías paralelas a los 3 lados a 4 centímetros. Colocaremos el tapón 3 en esta intersección y lo copiamos a la otra intersección. También lo copiaremos sobre la guía inclinada una distancia de 23. y este también. Vamos ahora con el tensor. Haremos una guía paralela a esta línea hacia arriba a una distancia de 60. Y otra más a 10. vamos a hacer la guía que está en el eje de este lado. Paralela a esta vertical por este punto medio. Ahora hacia cada lado una distancia de 53,5. vamos a hacer dos líneas y dos medias circunferencias. tiramos hacia afuera dos centímetros. Vamos a suavizar estas cuatro aristas. seleccionamos toda la pieza aplicamos color y creamos el grupo. Vamos a colocar los tapones. Haremos también una guía vertical por ese fin y una horizontal a 5. colocamos el tapón 3 que vamos a copiar en horizontal a una distancia de 107. Vamos ahora con la articulación. La voy a dibujar en el suelo y luego la colocaremos en su lugar. Un rectángulo de 7 por 11. que vamos a levantar una altura de 3,5. Seleccionamos estas tres líneas y una equidistancia a 0,5. esta cara la empujamos hasta el fondo. Vamos a hacer una media circunferencia en esta arista con 3,5 de radio y empujamos 0,5 en el otro lado igual y empujamos y empujamos lo mismo. Vamos a revisar cuatro listas. Esto lo podemos eliminar y esto también. Todo esto lo haremos en el grupo. vamos con el cilindro central círculo en ese centro y radio 1,5 y tiraremos hasta el lado opuesto. Esta línea la podemos eliminar ya. Todo este cilindro le haremos como el grupo que es el solido. Vamos a colocar ahora una pieza central que tiene un diámetro de 0,5. Vamos a hacer una línea desde el centro de ese cilindro en dirección del verde 3 vertical 3,5 y el verde 4. Esta línea la podemos eliminar. Esta la copiamos al otro lado. Ahora veremos media circunferencia. La sección es de 0,5 y la vamos a dibujar en este extremo. Radio 0,25 trayectoria y sígueme en el SACA. Vamos a eliminar la trayectoria. Toda esta pieza le haremos el grupo que será sólido. Para hallar la intersección de ambas piezas tomamos este cilindro y usamos recortar en la otra. Seleccionamos todo, aplicamos color y convertimos en un componente. Articulación. Vamos a colocar la hora en su lugar. con una guía desde esta vertical a 41 y vamos a colocar la articulación en esa guía. Le doy el punto medio de la base a esa intersección. Vamos a girarla a 180 grados y a desplazarla. Esta línea auxiliar está en el lateral de la vieja pero nos interesaría tenerla en el centro. Voy a desplazarla en la dirección del eje rojo 3,5 y este será el eje de la cadena. Para colocar la cadena tenemos dos opciones. Modelar los eslabones según el tutorial cuyo enlace os pongo en la descripción o usar uno que os dejo en la descripción también. Este último eslabón tiene menos caras para que el modelo sea mucho menos pesado. sería de esta manera archivo importar y este archivo es el que vamos a importar. Vamos a colocarle por ahora en ese lugar y ahora vamos a colocarlo en su sitio. nos va a venir bien ver la geometría oculta y vamos a desplazarle tomando este punto superior y colocándolo en la intersección de la articulación con el eje de la cadena. Ahora le desplazamos en vertical 0,5 vamos a colocar el siguiente eslabón para ello le copiamos en vertical 2,7 y le giraremos 90 grados esta pareja la vamos a crear grupo y la copiamos hacia abajo 5,4 y 30x vamos con el asiento le pondremos en el suelo y luego le colocaremos en su sitio guía desde esta línea a 36 y desde esta 73,5 vamos a hacer un rectángulo con esta intersección de 20x60 que le vamos a desplazar desde el punto medio a esa intersección vamos a darle espesor pero la cara superior tiene unos redondeos lo haremos con línea subimos 5 10 y cerramos esta esquina le vamos a hacer un redondeo con radio 1 tomamos la cara grande como trayectoria y sígueme vamos a ponerle en modo rayos X para poder eliminar ese rectángulo seleccionamos entero le damos color y creamos componente asiento ahora vamos a subirle a su sitio desplazamos en vertical 36 vamos a crear ahora una anilla circular a la que se unirán dos tramos de cadena voy a poner geometría oculta para tomar un punto este desde el que haremos una línea hacia abajo de 1,35 este será el centro de un círculo de 24 lados en el plano verde con ese centro y radio 1,6 podemos borrar la línea y el interior otro círculo con 12 lados plano azul y radio 0,25 trayectoria y sígueme para la siguiente operación nos va a venir bien que no se vea la estructura de las torres nos podremos en proyección paralela y vista posterior podemos dejar de ver ya la geometría oculta vamos a coger cuatro parejas de eslabones y vamos a girar copiando alrededor de la última anilla un ángulo aproximadamente de 160 grados vamos a hacer su simetría lo copiamos en horizontal y le damos la vuelta en el rojo y lo desplazamos a su lugar vamos a copiarlo al otro lado del asiento con la articulación incluida a una distancia de 50 con todo el columpio vamos a hacer un grupo que lo copiaremos a una distancia de 132 ya podemos activar el resto de las etiquetas y con algo de ambientación podría quedar así trabajo terminado y hasta aquí el tutorial de hoy si os ha gustado el vídeo dadle un buen like y suscribiros si aún no lo estáis nos vemos en el próximo adiós